¿Oye Siri que es Estados Unidos? Es una universidad en donde aprendes a luchar tú solo, donde no hay amistad, donde no hay familia, donde muy pocos te echan la mano, donde la gente solo se preocupa en hacer dinero, y al final te das cuenta que tu mejor amigo eres tú mismo y tienes que salir adelante.